La Coordinación de Creación y Reflexión Artística de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México se complace en presentar Río Luego Existo, a cargo del Taller de Clau, bajo la dirección de Noemí Espinosa. Deseamos que pasen un grato momento a través del humor, de la comedia y del clavo. Que lo disfruten. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Cree que la vacuna funcione? Gracias. 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 ¿Cree que es un invento del gobierno el cual quiere controlar a las masas para así crear un monopolio y que nosotros seamos sus conejillos de indias? No. ¿Ya se lavó las manos? No. ¿Ya se lavó las manos? ¡Pues váyaselas a lavar! No, gracias. ¿Su familia ya se vacunó? No. A ver, a ver, a ver, primero que nada, ¿usted cree la enfermedad? No. Bueno, pero al menos supongo que sabe que mucha gente se está enfermando. No. Que mucha gente se está muriendo. No. ¿Usted cree lo que dice su presidente la mañanera? No. ¿Usted responde a todo que no? No. ¿Entonces usted es incapaz de decir que sí? No. Bueno, entonces al menos se va a alegrar de que va a terminar la pandemia. No. No. ¿Usted dice a todo que no? No. Bueno, entonces usted es un hombre que dice a todo que sí. No. 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 ¿Tampoco eso? No. 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 Últimas preguntas. Míreme a los ojos y respóndame con toda sinceridad. ¿Usted es un co-vidiota? ¿No? ¿Y todo lo que ha respondido a mis preguntas es verdad? Por supuesto. ¿Ustedes creen que me pudo haber dicho que sí? Dijo adiós y se fue. Lo que nunca jamás pudimos medir fue nuestro amor, porque era infinito. Era como cuando Palinuro le preguntaba al abuelo cuánto lo quería. Mucho, muchísimo, le contestaba el abuelo Francisco. ¿Pero cuánto? ¿Cuánto, abuelo? ¿De aquí a la esquina? Más, mucho más. ¿De aquí al parque de la Jusco? Más, muchísimo más. De aquí al cielo de ida y de regreso yéndose por el camino más largo de todos y regresando por un camino todavía más largo. Y eso después de dar varios rodeos, de perderse a propósito, de tomar un café con leche en Plutón, de recorrer los anillos de Saturno en Patín del Diablo y de dormir 20 años en uno de esos planetas donde las noches duran 21 años. Porque a mí me gusta levantarme temprano, cuando menos un año antes de que amanezca. Oof. Gracias. 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 ¿Me queles? 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 ¿Qui? Amel, ¿cuánto? ¿Muto? ¿Muto o muto-muto? ¿Mutísimo? ¿Achí? ¡Qué lindo! ¿Y tú? ¿Me queles? ¿El chol? ¿El chol no más? El chol, la luna, las estelias, tolo, 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 todo, maquetolo en el universo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Amel, dame un bechito. ¿Toma? ¡Muah! ¿Otto? ¡Muah! 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 ¿Otto? ¡Muah! ¿Otto? ¡Muah! ¡Chile como! ¡Mam, mam, mam! ¡No, qué melo! ¡No, no me tenía melio! ¡Era ma bloma! ¡Chache, también era ma bloma! ¡Chache, te como! ¡Chiche! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Uy, qué rico! ¡Chata, te comí! ¡Uy, qué lindo! ¿Y chola, me quele? ¡Chin, muto! ¿Cuánto? ¡Palachemple de palachemple! ¡Uy, qué lindo! ¡Yo también! ¡Oye, oye, oye, oye! Sí, dime, ¿qué pasó? ¿Me ayudas con mi trabajo en matemáticas? Este, ¿tiene que ser ahorita? Sí, es que no lo entiendas. Este, aguántame tantito y ahorita voy a ayudarte, ¿sí? ¡Gracias! A ti. ¡Vamos a pachársela! ¡Yo te llevo! No, sí, contito. ¡Chelquita! ¿Cómo que chelquita? ¡Ah, sí! Yo te pongo la cabeza en el hombro y así, contito, pachándolo. ¡Uy, qué lindo! ¡Mamo! ¡Sí! ¡No! ¡Pela que me peine un poquito! ¿Pero para qué te peina? ¡Pala chel la persona más linda del mundo para tú! ¡Pero ya él es la pelchana más linda del mundo para mí! Yo, yo, yo te quedo así como él es. ¡No te peine! Bueno, entonces, ¡mamo! ¡Mamo! ¡Mamo, cocha monita! Ahora sí, ¿qué me decías de tu tarea? ¡Mamo! ¡Gracias! Buenas tardes, señoritas. Bienvenidas. ¿En qué les puedo ayudar? Buenas tardes. Hola, ¿nos dijo señorita? Me dio igualada esta señora. Buenas tardes. Queremos un sombrero. Por supuesto. ¿Qué clase de sombrero busca? Una para ponérmelo. Ah, claro. Todos los sombreros son para ponérselos en la cabeza y no para llevarlos en la mano. Señorita, está usted muy mal. En la iglesia usted no puede andar trayendo un sombrero en la cabeza. Sería una maleducada. En la iglesia no, pero ustedes no van a estar siempre en la iglesia. Bueno, bueno, como sea, mi hijita. Yo lo que quiero es un sombrero para ponérmelo y quitármelo. Claro, todos los sombreros son para ponérselos y quitárselos. Pero mejor dígame, ¿busca uno suave o uno rígido? No, uno gris. Ah, pregunto por la forma. Ah, una forma incolora. Ah, querrá decir usted un sombrero clásico. Por suerte, tenemos muchos sombreros clásicos y en todos los colores. Le voy a mostrar algunos. Uy, se dijo clásica. Ay, ya no. No, su modelo es clásico. Yo no. Clásico, clásico modelo. Clásico, clásico, clásica. La canción clásica. Ay, señorita, disculpe. Es que nos estábamos acordando de las canciones antiguas, ¿verdad, Cleo? Sí, así es. Señorita, ¿tendrá un sombrero amarillo brillante como el de Margarita? Ay, Margarita. ¿Amarillo brillante? Ah, el problema con ese tipo de sombreros es que solo se usan en los carnavales. No querría llevarse un sombrero así, ¿verdad? Oiga, señorita. Estoy viendo que allá atrás tiene al menos tres sombreros amarillos brillantes colgados. ¿A poco esos son de carnaval? Ah, es que usted tiene un sombrero de paja, me hubiera dicho antes. No, señorita, ¿cómo un sombrero de paja? ¿Quién no ve que esos son peligrosos? ¡Pueden arder! Pues, disculpe, señorita, pero no tenemos sombreros de bombero. Por otro lado, le puedo mostrar unos muy bonitos sombreros de fieltro. No, señorita, tampoco. ¿Qué nos sabe que los sombreros de fieltro no se escuchan cuando caen de la cabeza al suelo? Obviamente. Pues, en ese caso, señorita, cómprese un sombrero de acero y va a ver cómo ese sí se escucha cuando caiga al suelo. Señorita, ¿qué nos dio cara de soldados? Nosotros no podemos andar usando esas cosas, esos cascos, no estamos autorizadas. Bueno, ¿puedes coger un sombrero ya? Bueno, ¿quiero un sombrero nuevo? Solo tenemos sombreros nuevos. Pues, quiero uno de dama. Estamos en una tienda de sombreros para dama. Pues, denme uno. Bueno, mire, le voy a mostrar varios y ya a usted elige cuál le queda bien, ¿sí? Bueno. ¿Cómo que varios? Ay, señorita, no nos entiende. Mírela, ella tiene solo una cabeza gris y despeinada. Solo necesitamos un sombrero, no varios, no varios. Mire, si me diste la medida de su cabeza, le puedo mostrar uno que le quede bien. Ay, señorita, pues, mire, yo soy más o menos como medianita, ¿verdad, Agri? Sí, medianita. Y del cincuenta y cinco, aunque siempre compro sesenta. Un cincuenta y cinco será. Gracias. ¿Cómo que del cincuenta y cinco? Estos vendedores, es el colmo, siempre dicen que son muy modernos, que los tiempos modernos, sí, mírala, de lo más anticuada del cincuenta y cinco. ¿Qué tiene que ver la modernidad con la medida de la cabeza, señorita? Pues, es que, señorita, las cabezas de las personas no siempre han sido iguales antes. Antes, antes eran una cosa, ¿verdad, Cleo? Ay, Agri, sí. En nuestros tiempos las cabezas eran tan diferentes, tan ilustres, tan maravillosas, tan educadas. ¿No que ahora? Por supuesto que las cabezas han cambiado con el tiempo. Unas eran más duras. Pero ese no es el punto. Miren, mejor llévese este. Es bonito, es moderno, es barato. Le va a quedar muy bien. Ay, señorita. Pues, ¿estás segura que ese sombrero es moderno, moderno, así, muy moderno? No sé, no sé, señorita. No sé qué es lo moderno. Hay personas que haga frío o haga calor no usan el metado sombrero y dicen que eso es lo moderno. Pero ya llévese uno de los que le he mostrado. Pues, ¿sabe qué, señorita? No. No nos vamos a llevar nada porque usted ya dijo que lo moderno es no llevar sombrero, ¿verdad, Cleo? Ya lo dijo ya, Laurita. Así es que ya nos vamos. Ay, nos vemos. Qué tontería. Vámonos, vámonos. No, espere. Cleo. Mane. Yo oí que lo moderno es usar chaqueta de cuero. ¿No quieres ir por una? Sí, claro. Qué atrevido. Vamos. Vamos, Aguilpina. Vamos, Aguilpina. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!